Buenos días a todos nuestros teleasistentes que están viéndonos en las diferentes escuelas de la Dirección General de Educación y Secundarias Técnicas. Les recuerdo, este es el programa Voz Clara y pues nos da mucho gusto regresar aquí a nuestro set, nuestro set de siempre. Estuvimos, bueno, los compañeros estuvieron la semana pasada, estuvieron la semana pasada, claro, y yo también estuve en dos programas en radio, en Radio DGES y en Radio TV, perdón, no, Radio DGES, perdón, y ahora estamos en DGES TV, en nuestro programa tradicional Voz Clara, les recordamos cuál es el enfoque de Voz Clara, es un programa que está diseñado para que ustedes puedan escuchar y ver en sus pantallas de internet, de computadoras en las diferentes escuelas, lo que tiene que ver con la oratoria, son alumnos y alumnas que han participado o que quieren participar en los concursos de oratoria que se tienen aquí en la Dirección General de Educación y Secundaria Técnica y que se participa también por parte de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal. Y hoy, pues, tenemos mucho el gusto de tener entre nuestras invitadas a, no sé si decir una vieja conocida, porque es muy jovencita, pero los que tuvieron la oportunidad de escucharla el martes de la semana pasada, fue verdaderamente un agasajo tener a una chica tan inteligente, ella es Emilia, Emilia Cervantes, ella viene de la secundaria técnica número 96. Emilia, buenos días y bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, pues ahora la van a ver en rostro, la van a ver físicamente, los que tuvieron la oportunidad de verla la sesión pasada o escucharla más bien, estuvo en radio, va a ser una pequeña continuación de lo que tuvimos también la sesión pasada, yo me quedé con varios temas ahí pendientes que me gustaría retomar, por eso la volvimos a invitar a Emilia, los productores la volvieron a invitar y está aquí con nosotros, y también está su profesora, la profesora Araceli Bolaños, ella es profesora de español de la secundaria técnica número 96. Bienvenida maestra. Gracias, buenos días. Pues bienvenidas a ambas y bienvenida a la escuela secundaria técnica número 96, que sé que está bastante lejos de nuestras oficinas centrales, les agradezco a ambas que se hayan aventado la travesía por estar aquí, que fueron muy puntuales, y le mandamos un saludo a la parte directiva de la secundaria y a todas las personas que están conectándose en la secundaria 96 específicamente y en toda la red de secundarias en el Distrito Federal de nuestro sistema de educación secundaria técnica. Pues bien, vamos a iniciar con esta entrevista y me gustaría conectar con algo que leí en el periódico de ahora y les voy a decir por qué lo estoy conectando. Una nota periodística, más bien, en la sección de opinión de la jornada, en donde hacía el escritor del periódico un homenaje a una escritora muy, muy conocida en el mundo de las letras, ella es Doris Lessing. Doris Lessing es una escritora nacida en Irán, lo que en ese entonces era Persia, después se fue ella a vivir a Zimbabue y después llegó a Inglaterra, Inglaterra muy jovencita, sin un clavo en el bolsillo, pero con el sueño de ser una escritora. Y una escritora que escribía no para obtener la fama, sino escribía como una expresión de su particular forma de ver la vida y las cosas. Tiene algunos libros interesantes, en el artículo planteaban un libro que la volvió y la catapultó como una escritora bastante conocida en algunas áreas de la literatura, El Cuaderno Rojo, en los 60's, y que la llevó a ser un ícono del movimiento feminista en Inglaterra. No lo aceptó una mujer muy, muy combativa en todo lo que tuviera que tener como una cuestión de, ¿cómo les puedo decir?, de una imagen muy acendrada en ciertos aspectos. Ella era un espíritu muy libre, sin embargo, también, y la respuesta que dio, no escribo para las mujeres, escribo para los hombres y las mujeres, porque también está el otro género. Y a los 88 años, a los 88 años recibe el premio Nobel de Literatura, la despiertan de Estocolmo, Suecia, y para decirle que había ganado el Nobel de Literatura, y ella de alguna manera, muy bien, y lo quisieron dar antes de que me muriera, ¿no? Nunca le interesó la fama, no escribía para ser famosa, escribía porque era una manera importante de expresarse y opinar, un espíritu libre. Y lo quiero conectar porque los que nos escucharon en el programa de radio, pues Emilia, nuestra invitada de ahora, pues lee, y lee bastante, y además le gusta escribir. Entonces, Emilia, ¿por qué leer y por qué dedicarte, quizá en el futuro, a ser escritora, cuando ahora lo que tenemos en la actualidad es como otras áreas del conocimiento que parece ser que podría arredituarte mayores satisfacciones de éxito económico? En fin, ¿cuál sería tu opinión? Pues, la verdad, leer me lo inculcó mi mamá yo desde muy pequeña. Leía y, bueno, es algo divertido porque no solo leía, hasta a veces me comía los libros después de leerlos varias veces. Y siempre me gustaba porque estaban ahí y sabía cosas, y a veces era uno más uno es dos, pero siempre era algo nuevo, tenía muchos. Y después yo a veces le escribía cartas a mi mamá o a mi hermana, y eran cosas como para pedir perdón. Y era muy interesante, era bonito, porque escribir en sí también tiene un toque. Es, es bello. ¿Tienes alguna novela, cuento, algo que te haya llamado la atención y que te haya dejado onda huella en tu vida? Pues, la última trilogía que leí se llama El Asesino de Reyes. El primer libro es El nombre del viento y el segundo es El temor de un hombre sabio. Y esos libros son literatura, la verdad, son muy buenos. Tienen de todo, traen música, traen poesía, traen aventura y traen varias enseñanzas. Me gustó mucho ese libro. Bueno, resulta interesante que nos compartas estos libros. Los vamos a anotar para que acá en las escuelas y después cuando descarguen ustedes la aplicación en sus casas, puedan anotar el libro. Podemos, y después quizá compartirlo en otro momento contigo. Claro que sí, me encantaría. Araceli, tú eres maestra de español en la 96. Me imagino que aparte del trabajo, de la experiencia sobre los concursos que ya habíamos platicado que habías tenido algo, también un factor importante en esta clase es la motivación para la lectura, ¿no? Para que los niños puedan leer y a partir de la lectura también puedan tener una mejor escritura. En fin, ¿cómo es una clase normal? ¿Cómo, en el sentido del fomento a la lectura con tus alumnos, ¿cómo has hecho esta motivación con ellos? Generalmente los alumnos creen que leer es aburrido, es tedioso, no sé, se me va a hacer muy largo el libro, está muy grueso, mejor uno más cortito, ¿no? Pero cuando ellos ven que en los libros está plasmado lo que ellos viven, se identifican. Y es ahí donde empieza el gusto. Y es ahí donde empieza, ¿y qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué le va a ocurrir al personaje? Entonces los alumnos se van identificando con las aventuras, con las angustias que sufre el personaje. A lo mejor también ellos pasaron por alguna cuestión de ahí. Entonces empiezan a adentrarse en la lectura. Además de que empiezan a también analizar ese sentido de escribir. ¿Por qué este libro está escrito así? ¿Por qué este así? ¿En qué época? Porque no todos tienen el mismo tipo de escritura. Entonces van analizando diferentes situaciones. Y todo eso lo vamos mezclando con lo que es la asignatura de español. Porque vamos encontrando indigenismos, extranjerismos, diferentes formas de llamarle a las cosas. Bien, bien, interesante. En fin, el programa para nosotros también debe de ser una oportunidad para que podamos de alguna manera compartir con todos ustedes las prácticas docentes que se viven cotidianamente en las escuelas. No nada más por los profesores, sino también por, en este caso, los alumnos y Emilia. Emilia, ¿alguna escritora, alguna persona que te llame la atención, que te haya gustado, que te haya motivado para continuar con tu gusto por la lectura? Ay, la verdad es que no, me gustan muchos. Cada autor que he leído me ha podido fascinar. Por ejemplo, el escritor de Nombre del Viento se llama Patrick Rothfuss. Me encantó también Harry Potter, J.K. Rowling. La saga también de Juego de Tronos. Me encantó, bueno, es fascinante. Se remonta a tiempo atrás, es mucha historia sobre la Edad Media y también tiene fantasía y está tan bien conjugado que… Se ve que disfrutas, se ve que disfrutas leer. La verdad es que sí. Es algo que te gusta y eso es algo importante, ¿no? Hacer lo que a uno nos gusta. Y de alguna manera, la sesión pasada, esta persona que eres tú y que has tenido como este gusto por la lectura, creo que también ha sido como una beta importante con la que te has apoyado precisamente para el trabajo de la oratoria, para el trabajo en el que has hecho los discursos y en los que has participado. La semana pasada nos habías contado un pasaje muy interesante con respecto a una perspectiva de Juárez. Que te había llamado la atención, ¿no? Y que eso de alguna manera querías transmitir. No sé si para nuestros amigos que nos están viendo aquí en televisión, podrías compartir un poquito esta investigación que tú hiciste con respecto a algún texto y cómo lo transmitiste en el concurso pasado. Pues, es que muchos hablan sobre Juárez como el indígena que llegó a ser presidente y ahí quedó. Pero también hay una parte importante, cuando llegaron a la invasión francesa y Maximiliano también estaba aquí en México, él en lugar de pelear directamente se fue y fue dejando paso a los franceses, pero él llevaba en su carruaje los archivos de la nación e iba viajando. Fue a San Luis Potosí, fue a Chihuahua, fue a Cahuila, fue a Sonora, paseó por todo el país protegiendo lo que era México y él dirigía la nación desde cartas. Iban paseando e iba mandando sus cartas y era increíble porque regresaba gente, devolvía, pagaba cuentas, hacía todo lo que podía desde ahí, mientras los guerrilleros seguían peleando por lo que era su país. Es decir, le diste al público una faceta de Juárez poco conocida, la más explotada es la del pastor, etcétera, etcétera, el niño pobre que sale y tú de alguna manera retomas algo que también vivió Juárez, que fue precisamente la responsabilidad presidencial en un país en donde estaba de alguna manera convulsionado por la guerra, por las facciones políticas y él en su carruaje parece ser que ahí estaba la silla presidencial y atendía las cuestiones de Estado y de gobierno, ¿no? ¿Eso te gustó? Me encantó porque de hecho hay una parte en la que comparan el carruaje de Maximiliano con el de Juárez y el de Juárez está totalmente desgastado, las ruedas ya casi están desechas, mientras que el de Maximiliano tenía incrustaciones de oro, ornamentos, era más barroco todavía, y era genial porque representaba a México en ese entonces, así era México, estábamos desgastados, acabábamos de salir de un punto épico en la historia mexicana y después entrábamos a otro y uno se sentía y lo ves y dices, las personas estaban perdidas, ¿qué estaban haciendo? Y es duro verlo, pero también es bonito porque después de eso llegamos hasta aquí. Bueno, eso es de alguna manera, Araceli, creo uno de los mejores aprendizajes que puede tener, el participar y el dar un discurso sobre la vida de Juárez, o sea, no nada más es el evento en sí, sino es lo que de alguna manera Emilia está planteando, no hay una reflexión, también hay un aprendizaje histórico, permite saber qué es lo que somos actualmente por este trabajo que los chicos junto con sus profesores hacen sobre este importante presidente para la nación y que dio de alguna manera varios de los lineamientos más importantes sobre la nación mexicana. ¿Cuál ha sido tu participación en los concursos? ¿Has participado a nivel de la escuela? ¿Cómo son elegidos los chicos? ¿Cómo es el entrenamiento que tú haces para llevarlos al concurso? ¿Y cuál es tu experiencia en algún concurso en el que has estado sobre oratoria? Sí, hemos participado en varios concursos de oratoria y la selección pues son aquellos alumnos que tienen mucho desenvolvimiento, que no les da miedo, que les gusta platicar, que les gusta expresarse, entonces pasan por un proceso de selección donde pues ellos preparan un discurso libre, lo que ellos nos quieran comentar y es ahí donde uno va enriqueciendo esa práctica, porque vemos muchas cualidades, muchas virtudes en algunos alumnos y son aquellos los que son seleccionados porque tienen mucho potencial, en este caso como esta Emilia que lee muchísimo, porque no nada más es pararme en un escenario y hablar, es también conocer un poquito la historia del personaje, los acontecimientos y hacer un análisis que vaya más allá de conocer y presentar nada más al personaje. Entonces las experiencias que uno obtiene como maestro pues son muy gratificantes porque no nada más es ver al alumno diciendo un discurso, sino cuando uno ve a su alumno en frente con ese ímpetu, esas ganas de sacar adelante su discurso, pues uno queda muy gratificante al ver que está explotando todo lo que sabe y aparte hizo una… Entonces sí es una cuestión muy importante en los chicos porque les ayuda a desenvolverse. Claro, es un aspecto formativo, es decir, no nada más es un evento en particular que sabemos de alguna manera que es parte también del prestigio y reconocimiento de una escuela, por eso quiere llevar a sus alumnos a ganar esos premios, pero lo importante que hemos comentado en las diferentes sesiones de televisión que hemos tenido acá, que el aspecto formativo, lo que les deja a los alumnos, sean o no ganadores, eso pasa a segundo término, este desenvolvimiento, este estudio que tienen, también esta… analizar el personaje, porque si no hay un análisis del personaje y una comprensión del personaje, ¿cómo podemos transmitir, Noemilia? ¿Cómo puedes transmitir a la gente que te está escuchando esa pasión por saber quién es Juárez? Sí, es que también hay que empezar por tener un gran interés sobre lo que vas a hablar y decidir, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, como ya he dicho. Hay que hacerlo y tal vez no vayas con la sensación de voy, voy a ganar y si no, qué mal, es voy y si gano es porque di lo mejor de mí y si no, es porque alguien lo hizo mejor, pero yo hice lo mejor que pude. Bien, pues lindos comentarios a una experta que ha tenido experiencia en diferentes concursos, déjenme decirles que Emilia no nada más ha cursado por la camiseta de secundarias técnicas, también ha concursado a nivel de primaria, entonces si alguien sabe de concursos y si alguien sabe de adrenalina, es Emilia y Araceli. Queremos agradecer a las escuelas que están conectadas con nosotros, le mandamos un saludo a la escuela 56, la 41, la 44, la 53, la 94, la 96, la 78, la 26 y la 38. Muchas gracias por estar con nosotros, nos escriben, nos dan un agradecimiento a mi persona, muchas felicidades por los comentarios, tienen que repitas el título del libro, pues es que dijo varios libros, ahorita nos comentas los títulos del libro y además dicen que tienes muy buena memoria Emilia para decir los autores de los libros. La escuela secundaria técnica 56 nos da unas felicitaciones por el entusiasmo y por su entusiasmo, también la 56 plantea y comenta la dedicación que tiene por la lectura es admirable, sí, lo sabemos, por eso la volvimos a invitar, muchas gracias que el comentario y efectivamente nos ha dejado sorprendidos y un buen sabor de boca que Emilia esté con nosotros y que Araceli, esto es un trabajo de profesores y padres de familia, para tener estas personitas aquí. Y pues la 96 las saluda. ¿Nos puedes comentar los libros que has leído y los autores? Despacito para que tomen nota en las escuelas. Pues de los primeros que hablé, la saga es Crónicas del asesino de Reyes, el primer libro se llama El nombre del viento de Patrick Rothfuss y el segundo título es El temor de un hombre sabio. El tercero no sale y yo lo sigo esperando, lo espero con ansia, sí. Ya vamos a esperarlo juntos porque ya nos metió el gusanito de querer conocer más a estos autores y estos libros. Ya tenemos pocos minutos, quisiera cortar la emisión sin antes preguntarle a la maestra Araceli, si ya tienen candidatos para el siguiente concurso, cuando empiezan a seleccionar para los concursos internos escolares, cómo va a ser un poco ese proceso. Sí, ya tenemos algunos candidatos seleccionados, porque muchas veces cuando ya ha participado una alumna, pues comienzan a comentar entre compañeros y entonces ahí se genera ya, yo quiero ir, ahora me toca a mí, ella ya fue. Entonces sí, ya tenemos algunos alumnos seleccionados. Y bueno, vamos a realizar el proceso que siempre hacemos, un discurso preparado por ellos para más o menos observar sus virtudes y poder pues dar lo mejor de nosotros, como dice Emilia, ¿no? Y que sobre todo ellos se queden pues con un aprendizaje significativo para ellos, que no es lo máximo ganar, pero adquirir experiencia. Y que a lo mejor en esta no ganamos, pero en la próxima ya vamos más preparados, ya vamos más, un poquito más encarredados. Mucho trabajo, ¿verdad? Mucho trabajo para el profesor que está con la responsabilidad asignada de llevar al chico al concurso. Son horas extra clases las que tienen de alguna manera que hacer para que ese alumno pueda hacer un buen trabajo, ¿no? Sí, son horas fuera de clase donde se le da la atención al alumno. Personalizada. Personalizada, así es. Porque no nada más es el discurso, es cómo moverte, cómo hablar, cómo decirlo, qué movimientos hacer. Entonces, sí, es una preparación bastante larga, pero es muy satisfactoria porque nos enriquece bastante. Sí, hay un conocimiento entre alumno y maestro. Sí, y maestro. Y es importante, ¿verdad? Así es. Y es importante. Sí. Sí. Emilia, ¿estás tú como candidata para el siguiente concurso o desististe o te vas a aventar otra vez la adrenalina? La verdad es que no lo sé, pues por mí yo participaría, pero también me gustaría que entraran otros. Que tengan oportunidad. Sí, que tengan oportunidad porque es algo muy interesante y es algo muy bello, es algo, la verdad, muy divertido de hacer. Y también es padre viajar y conocer otras escuelas, ver otros compañeros, saber cómo hablan. Y si otro lo hiciera, por mí no hay problema, yo ya lo hice y ya también lo viví en la secundaria, así que así está bien. Sí, y como usted conoció en el programa de radio, mi compañera Itzel también es una muy buena candidata. Así es. Y si ella ocupara mi lugar, yo no tendría ningún problema. Así es, mandan solamente un representante de toda la escuela. Y esa es la chica o el chico que participa con la camiseta de la Escuela Secundaria Técnica 96. Bueno, pues nos hemos encariñado con todos nuestros alumnos y alumnas que han venido acá con nosotros. Seguramente el día del concurso estaremos por ahí, nos dará gusto ver algunas caritas conocidas, algunos maestros que también hemos tenido el gusto de entrevistar. Y los invito a que estén al pendiente de los programas, vamos a seguir invitando gente. Esto sirve también como un entrenamiento para ellos, para de alguna manera puedan hacer un mejor papel en el concurso. Y a todas las escuelas que están conectadas, pues invitarlos a de alguna manera a que nos enriquezcan con sus comentarios, que se motiven también para que de alguna manera podamos seguir trabajando en conjunto por nuestro sistema de secundarias técnicas. Y para finalizar, pues con el gusto de comentarles que esto es un trabajo integral, la lectura, que fue el tema con el que iniciamos, y la posibilidad de escribir también, son herramientas básicas humanistas para poder tener un aprendizaje integral. Lo cual, en el caso particular de los concursos, son herramientas muy útiles, porque como ustedes lo escucharon, la profesora Araceli, en el concurso del tema libre, los alumnos tienen que construir un texto. No es fácil, y si tienen un hábito de lectura ya de alguna manera realizado, como fue el caso de Emilia, con antelación, pues facilitaría mucho las cosas para el trabajo del texto, para hacer un texto innovador, que de alguna manera pueda tener un impacto en el concurso. Bien, pues Emilia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Pues esta es tu casa. Maestra Araceli, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenidas a este, su programa. Gracias. Y a todos ustedes que nos están viendo en las escuelas de secundarias técnicas, les mandamos un saludo, nos vemos el próximo martes con otro u otros invitados de este programa Voz Clara. Un abrazo y un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.